Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vengo a traeros el mercado de fichajes de la LCS Europea y de Estados Unidos Vengo a traeros pues un resumen de todos los cambios que han estado pasando entre los equipos últimamente Y ya os digo, son muchas muchas noticias que vamos a comentarlas brevemente y no voy a poder dar demasiada opinión al respecto Porque bueno, son vídeos que debería haber hecho mucho antes, pero como eran pequeñas noticias pues tampoco quise hacer Entonces he decidido juntarlos todos en un solo vídeo y a ver si os parece bien, si os gusta este formato y para las noticias menos importantes pues os las traeré Y nada, lo primero vamos a empezar con una que ha salido justo hoy, que viene a ser que UOL ha decidido, Unicorns of Love ha decidido prescindir de su jungler MUF Parece que están en búsqueda de otro, comentan que creen que pueden jugar mejor con otro jungler, que no sea con MUF Que aunque con MUF les ha ido muy bien porque han ganado la IEM y todo, contra Team Solomir, contra Flash Wars, han tenido un muy buen nivel Pues comentan que con otro jungler seguramente puedan llegar a más nivel, así que... que nada, que se ha comido todo el peine Bien, en cuanto a Splice tenemos estos tres jugadores que renuevan, es Mikix por arriba, Trashy el jungler en el medio y Kobe la de carry abajo Pues esos tres jugadores renuevan cien por cien, de Senkux en el momento no se sabe nada, que es seguramente de los mejores del equipo Y de Gunderguard de top laner tampoco, es posible que veamos un nuevo medio y un nuevo top laner en el equipo de Splice Porque si estos tres han renovado y los otros no, es posible que así sea La verdad es que Splice es un equipo que no... no... no llama mucho la atención en general a nadie, pero sí que juegan bastante bien Y también, no lo he puesto aquí, pero Yamato Cannon también ha renovado con Splice y jugará el próximo split con ellos Bien, en cuanto a Steelback, abandonó... eh... Roccat, o no sé en qué equipo estaba Steelback... eh... Unicorns of Love abandonó Y se ha metido en Team Vitality, así que bueno, vamos a ver... vamos a ver qué tal le saldrá la próxima temporada al señor Steelback Creo que es un gran AD carry y creo que junto a Kassim, que es también otro gran support, pueden... pueden dar muy buenos resultados Oh shit... no, espero que no me estéis escuchando demasiado flojo Tenía eso a tomar por el culo Oh shit, ahora está, lo veis aquí, quizá molesta, pero bueno... Fuck, espero que se haya estado escuchando bien Eh... bien, en cuanto... esta es una noticia también muy 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 importante que pasó hace ya como un mes Pero yo creo que la tenía que traer porque bueno, para todos aquellos que quizá no se hubiesen enterado Es básicamente que Yellowstar se ha retirado, ha dejado el competitivo, abandona FNATIC Y ha pasado a ser el head de eSports del nuevo equipo del PSG, el Paris Saint Germain Eh... no se sabe exactamente la función que va a tener Yellowstar, sí que se sabe que es el jefe de eSports Por lo tanto, llevará muchas cosas en plan de los todos los equipos en general que monte el PSG, que tiene el equipo de FIFA, tiene el equipo Próximamente LOL que hemos anunciado Pero, lo que no se sabe es si Yellowstar va a ser coach de este equipo O si será simplemente, pues, head de esto de eSports y solo se dedicará a hacer el papeleo y no tendrá que hacer en cuanto a coach Pero bueno, digamos que va a formar parte del PSG y que se ha retirado como jugador Después, Team Liquid anunció hace un par de días que Dardoch, su jungler suplente o jungler titular, algo raro Pasa a ser agente libre Y esto es una noticia bastante interesante porque me parece que Dardoch es de los mejores junglers que he visto en NNA Junto a Ringnover, así que ya, es un skerer, así que, bueno, veremos Y a Rush también, es que en NNA en verdad empieza a haber bastante nivel Pero bueno, veremos a ver que le depara el futuro a Dardoch Yo pienso que es un grandísimo jugador, de los mejores junglers que hay Y solo él se pondrá a los límites La verdad que no tengo ni puta idea de que va a hacer, ni de donde se va a meter Así como, por ejemplo, mira, vamos a enlazar esta noticia con esta de aquí, que es la de Ringnover Así como, por ejemplo, Ringnover se ha ido de Immortals y mucha gente apunta que Ringnover va a entrar en Team Liquid No sé muy bien lo que va a pasar con el señor Dardoch Pero la verdad que le auguro un próspero futuro porque es un grandísimo jugador Y al menos con Team Liquid, con la diferencia que flipas Bien, en cuanto a Ringnover, pues lo comentado, me sorprende bastante que se vaya de Immortals Vamos a juntar esta de Ringnover con la de Adrián Básicamente lo que me sorprende de que Adrián y Ringnover se vayan es más lo de Ringnover que lo de Adrián Básicamente porque, en mi opinión, Ringnover es de los mejores Kunglers y con Juni tenían un Team Play de la hostia Y siempre han estado juntos, incluso Ringnover, si Juni se hubiese querido quedar en Europa, se hubiese quedado en Europa y decidió irse a Estados Unidos Pues porque Juni tenía esa ambición y también quería irse a Estados Unidos y fueron juntos Entonces que ahora Ringnover se vaya de Immortals probablemente sea porque habrán tenido algún problema entre Ringnover y Juni O porque Juni quiere cambiar de rol y Ringnover no lo consiente Y bueno, pues Ringnover ha decidido abandonar Immortals y lo he dicho, mucha gente apunta a que va a entrar en H2 En Team Liquid, en el equipo que han echado a Dardoch Bien, en cuanto a Adrián, esto sí que era un cambio que me esperaba bastante porque creo que todo el equipo de Immortals tenía un nivelazo y daba muy buen nivel Y creo que el que les daba más débil era a Adrián Yo pensaba que los cambios de Immortals iban a ser simplemente cambiar a Adrián y meter a otro support Y nada, pues parece que Adrián dice que se va, pero seguramente lo hayan echado los de Immortals y ha decidido fichar por Fenix One No sé qué tal le irá, pero es que Adrián me parece un buen jugador, pero no sé, un buen jugador, pero un tío que solo juega Soraka, Hanna y cosas así Creo que un support tiene que poder tener mucho más tiempo en el club, obviamente que juegues Soraka y Hanna, pues genial, ¿no? Pero intenta también jugar otros campeones que te puedan, que puedas marcar más la diferencia, ¿no? Pienso Bien, en cuanto a más noticias que nos hemos pasado, la de H2K De momento de H2K no sabemos casi nada, un segundo, mira, voy a cambiar esto en directo Es que eso se cambia solo cada 2x3, tío, y es como muy raro Vale, ya está, ya no va a dar más por el culo la cámara, güey Bien, H2K, Aldoamme y Jankos han renovado, me parece una muy buena opción para H2K O sea, Aldoamme es de los mejores topliner, sino el mejor topliner de Europa Y Jankos lo mismo, si no es el mejor hummler, es uno de los mejores hummlers de Europa Así que pienso que de esta forma H2K va a mantenerse muy fuerte Ahora habrá que ver qué pasa con el medio Hay gente que está diciendo cosas de si Febi veniéndose a H2K Si Río está afuera, no tengo ni idea de qué va a pasar, la verdad Próximamente van a salir muchas más noticias Esto es realmente el mercado de fechajes Este vídeo os lo traigo porque quería traeros un resumen de todo lo que haya pasado Para que todo lo que pase de ahora en adelante poderoslo traer Y con fundamento, ¿sabes? Y que entendáis lo que está pasando, porque ¿qué pasa? Que si ahora de golpe os dijese, oh, Inmortals ha fichado un nuevo hummler Y antes no os he dicho que Río 9 se ha ido de Inmortals Pues nos cuadrarían las cosas, ¿no? Entonces prefiero hacer este vídeo de base para que todo el mundo se entere De un resumen rápido de todo lo que ha pasado Y así después Las próximas noticias traerlos al día Bien, pues lo he dicho En H2K creo que es un equipo que va a venir muy muy fuerte Para el próximo split Sabemos que no tiene nada de carry porque Bueno, vamos a encogarlo, esto lo vamos aquí preparando Porque Freeze y... Ay, shit, me he equivocado Porque Freeze ha declarado que es free agent Y que, bueno, que está recuperado Y que está buscando equipo Ya sea para donde sea Pero menos H2K I will not be returning to H2K O sea, dice que ni de coña vuelve a H2K No sé qué va a pasar con Freeze Me parece muy buena de carry Bueno, me parecía muy buena de carry Ahora a ver qué tal lo de su lesión Parece que él ya está recuperado Y a ver qué tal le va, la verdad En cuanto a Forgiven También dijo que pasaba a ser free agent Pero que también seguía formando parte de H2K O sea, entonces lo más probable de Forgiven Es que si encuentra una buena oferta O algo que le guste Se vaya Y si no encuentra nada Y H2K tampoco encuentra un replanzamiento importante Para Forgiven Pues seguramente Forgiven Se quede en H2K Habrá que ver qué pasa con Forgiven Mucha gente decía Team Solomit Forgiven Pero no creo que sea una buena opción Para Team Solomit Ya lo comenté en el vídeo De Team Solomit Habiendo fichado a Wildturtle Para el rey M Aunque como no le ha ido muy bien Con Wildturtle Es posible que Team Solomit Fiche a una de carry Pero no creo que ponen a Forgiven Porque, no sé Es que Forgiven No me parece demasiado Buen jugador, la verdad O sea, me parece muy buen jugador Pero no me parece la mejor opción Para un equipo Que quiera llegar a ser número uno Para un equipo Que quiera estar en media tabla Para arriba Incluso top 3, sí Pero Forgiven Siempre va a tener las de perder Proxicidad dentro de su equipo Pues eso es al menos Lo que todo el mundo dice Bien, no sé si me estoy dejando Muchas cosas A ver, creo que hemos hablado De lo de Moog Es que tengo aquí todo preparado En imágenes, ¿sabes? Vale, esta no la hemos comentado Diría que viene a ser Que en cuanto a Team Solomit Ya que habíamos englobado Forgiven con AD Carry De Team Solomit En cuanto a Team Solomit Han dicho que renuevan A Haunzer Al top laner Y a Svanskeden Para el 2017 Es raro que no hayan dicho Nada de Villersen Pero bueno, yo creo Ya doy por hecho Que Villersen Va a seguir formando parte De Team Solomit Porque le interesa a él Porque cobrará Una millonada De Team Solomit Y no querrá irse Aparte su fanbase Sigue creciendo un montón Gracias a seguir en Team Solomit Y nada Parece que van a mantener Seguro el tridente De medio top y jungla Y lo que no sé Es que va a pasar Con la vollane Porque bueno Biofrost yo creo Que iba bastante bien Pero tampoco han comentado Nada de Biofrost Así que bueno Yo creo que simplemente Team Solomit Se va a dedicar a buscar Un nuevo AD Carry Quizá no se quede con el Tartel O quizá sí Pero Sin más Esta es una pequeña noticia Y nada chicos Pues esto realmente Va a ser todo Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo De mercado y fichajes Espero que os haya sido De vuestro agrado Siento haber sido bastante Express con las noticias Simplemente He traído la noticia Os he dicho lo que ha pasado He dado un pequeño toque De atención De opinión He ido a la siguiente También he intentado No enrollarme mucho Aunque bueno Seguramente esto ya sean 20.000 millones De minutos de vídeo Nada Espero que sean Entre 5 y 10 minutos Y nada Deciros que de verdad Que muchas gracias Por haber visto este vídeo Que próximamente Todas las noticias Que salgan Os las traeré al canal Ya que Vosotros mismos Sois los que Decís que os gustan Las noticias Así que Nada Gracias por haberlo visto Y nos vemos en los próximos Hasta la próxima Amigos Amigos